Gracias, un saludo a Facebook Live, gracias a Ágora Popular, hermano Miguel Falcón, gracias. Vamos a desarrollar coyuntura, qué es lo que pasa en el Perú y cuáles son los desarrollos más puntuales para salir de este trabe que es el neoliberal. No podemos hablar bajo ninguna circunstancia de ninguna problemática peruana si no es por ley. Eso es lo que quiero que entienda el Perú, es la ley la que nos tiene así, denunciemos a la Fiscalía, denunciemos al Congreso o a los entes de Estado que en un 70, 80% están corruptos, es en vano si no nos acogemos a la ley. ¿Y la ley qué dice? La ley dice que en el Perú la empresa extranjera tiene la ventaja sobre la empresa peruana, que el país no se puede industrializar, que el país está interesado en que la transnacional pueda mover todo tipo de riqueza, sea litio, cobre, bronce, sea oro, puede moverlo con autoridad, ayuda del Estado y con exoneraciones especiales de impuesto. Entonces, ¿es la ley la que hay que cambiar o es al hombre que hay que cambiar? Yo siempre he pensado, ¿qué pasaría después de Pedro Castillo? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es el líder inmediato que podría suceder a Pedro? Yo, para serte sincero, yo tengo un apego y una admiración muy entomiable al presidente de la República. Y se lo voy a decir por qué. Porque ustedes podrán decir de todo. Ellos, los que gobernaron 30 años, los que dicen que son los perfectos, los que discriminan, aquellas personas que dicen que no hay otra forma de gobernar más que como ellos lo hicieron, dígame usted si en 30 años han logrado sacar a un país adelante o simplemente se han beneficiado e enriquecido ellos mismos. No hay la redistribución que ellos hablan. Ahora sí, el presidente es un burro, es un corrupto, es un jefe de banda criminal. Ahora sí hay un equipo especial investigando y él está con 7, 8 investigaciones. Cosa que no corre porque bajo ninguna circunstancia la fiscal de la nación sabe perfectamente que no puede, no puede acusar, denunciar o simplemente quedar en el tinte o decir que es un pedido al estilo a Zángaro. Pero qué hace la prensa depredadora, la prensa lo hace ver como viable, la prensa lo hace ver como si es posible, la prensa hace ver de que el Estado está cometiendo corrupción y que hay que sacarlo. Pero la cuestión no es esa, la cuestión es saber que el Estado está trabajando por ser viable como, ser viable como, ¿cómo es viable un Estado? Un Estado es viable cuando la verdadera empresa, transnacional, oligopolio o monopolio, empieza a pagar su impuesto de verdad. Hay una lista que tienen ahí, en esa lista es desastroso pensar que en el Perú que necesita escuelas, que en el Perú que necesita, ya están viendo las estadísticas con respecto al próximo año donde le auguran al Perú un futuro incierto con respecto a economía. Yo sé que González Izquierda es una eminencia y que su opinión es práctica, si sin embargo esa opinión no viniera con un fajo de plata que le dan a él para que hable en favor de la confiante. Yo puedo ser un buen economista y un buen periodista, pero cuando a mí me conminan, cuando yo dependo de un sueldo, cuando yo dependo de un jefe, cuando yo dependo de un corrupto, eso me hace corrupto. Eso hace que yo hable noticias falsas. Y es ahí los ataques inmediatos a las plataformas donde viene el CID a decir que hay que mellar, hay que investigar y hay que ver las plataformas y las redes donde hay noticias falsas. Y la pregunta hacia ellos es, ¿ellos no tienen noticias falsas? ¿Una persona acusada de jefe de banda criminal cuando es el presidente de la República no es una falsa noticia? ¿Una persona como la chica Jennifer, que primero fue presa y después investigada, y el juez tuvo que desestimar su arresto porque no había forma de tenerla bajo prisión? ¿No es una falsa noticia? ¿No es una falsa noticia la sembrada que hizo Pacheco con los 20 mil dólares? ¿No? Justo cuando la Fiscalía, la Policía Especial iba a llegar, estaban los 20 mil en el baño. ¡Oh, maravilla! Y la prensa se encarga de regar todo. Entonces, el CID, al cual les invito, ¿no? De prensa internacional, les invito a que también investiguen cuando Mónica Delta, cuando Federico Salazar, cuando Frini Bater, cuando esos periodistas dicen algo que no es verdad, ¿deberían sancionarlos o no? Debería haber una sanción. Debería haber sanción para aquellas personas que incurren en la mentira. Pero, ¿cómo ha hecho la prensa convencional para evitar esas sanciones? Ha hecho sus propias leyes y ha dicho en nombre de la libertad de prensa al periodista peruano, no se le puede tocar. Yo tengo mucho... A mí me da mucha indignación cuando un periodista acusa de violador a una persona y al final las investigaciones prueban que nunca violó y nunca se rectifica. Ahí está el trome. El trome tiene como 30 denuncias. Claro que la prensa nunca te lo va a decir con respecto a acusaciones falsas. Por un homónimo o por un nombre igualito al tuyo, cae un narcotraficante. Te vas preso y te empapelan y te hacen narcotraficante siendo inocente. Y luego, cuando la policía especial se da cuenta que no eres el narco, simplemente te suelta y la policía, el periodismo que dice, nos equivocamos, fe de rata se llama, de rectificación. Tienen que rectificarse, pero ellos están sacados en la primera portada, como narco y marrocado. Haciendo que toda tu familia te discrimine, e inclusive tus conocidos, inclusive te votaron del trabajo. Pero cuando hay el aclare, es un aviso pequeño. Donde dice, el día 12 de tal día, el señor Luis Juan Pérez fue acusado de narco, cosa que nos equivocamos en la noticia. Mira, ese aclare, pequeño. Entonces, si pudiéramos conocer algo de derecho y saber nuestros derechos en sí, como ciudadanos, deberíamos dar cuenta que ese periodista nos ha perjudicado. Porque no hay como la moral, y no hay como las buenas costumbres, y no hay como que seas un hombre intachable. Es muy triste que te acuse de algo que tú no eres. Entonces, ¿puede haber una denuncia en contra de ese periodista o no? Por una noticia falsa. Sí podría haber. Pero la prensa, enarbolada, como el cuarto poder, y como que ellos son los pasquines más importantes en el mundo, no pueden ser tocados. Porque tú tocas a un periodista para mandarlo preso, y el presidente es dictador. Y el presidente es autoritario. El presidente tiene absolutismo y está tratando de perjudicar a la prensa. Pero ¿quién habla de esa prensa depredadora, asesina y corrupta? Porque lo único que han hecho en estos 30 años la prensa peruana es asesinar los sueños y los pensamientos de millones de peruanos, mintiéndoles constantemente, llevando a un sendero de equivocación, a un sendero de disturbio, llevándoles a un sendero de mentiras. Y eso hay que corregirlo. Cuando tú tienes una investigación procás, elocuente, puedes decir, o mandarte de boca, como se dice, y acusar. Yo quiero invitar a los peruanos, señor, yo quiero invitar a los peruanos promedio de que cuando yo sé que lo que te estoy hablando no te media mucho porque no han chocado contigo o con un familiar. El día que haya eso en tu familia vas a darte cuenta de lo que estoy hablando. Es triste cuando la prensa te empapela y te saca como un ladrón, un asesino, o te acusa de algo que no eres y después no se rectifica. Y debería haber, debería haber, ¿sabes qué? un pago por ir en contra de tu moral. Por favor, este Dani, que alienten la vuelta. Un favor, siempre me sucede a mí. No sé por qué se turnan con la calle que yo hablo para hacer eso. Acérquese un poco, amigo, para respetar mi garganta. Acérquese. Un favor, los que tengan cerebro. Ya. Entonces, eso es lo que quiero que entiendas. La base fundamental que estamos ahorita en el agro popular queriendo informar está en las plataformas. No haga usted, no haga usted lo que normalmente hace un perrano promedio. Ver Canal 4, ver Canal 5, ver Canal 2 y leer los pasquines. ¿Cuáles son los pasquines? Los periódicos que a veces mis compañeros traen por acá como El Expreso, El Trome, El Ajá. Hay una noticia en contra de ellos y ya sé por qué se están yendo en quiebra. Justo hoy vengo de la distribuidora de libros, pero de la fábrica, de la fuente, donde yo trabajé antes, estoy regresando, y me dicen Falcón, los libros van a subir al doble porque no hay ni papel periódico. ¿Sabes por qué? Porque todo eso viene de Ucrania y de Rusia. ¿Ellos qué les dan? En guerra, pues. Hay conflicto y hay sanciones donde no pueden vender sus productos. Entonces el papel está que sube estrepitosamente. Uno de los primeros periódicos destinados a a sufrir eso y a desaparecer del grupo del comercio es el más popular llamado Trome. Así que un aplauso porque ellos van a empezar a desaparecer porque ¿sabe qué? No hay publicidad estatal. Ellos venden a 70 céntimos de 50 no subió a 70 pero no cubre. No cubre. Y ellos no tienen mucha publicidad porque muy poca gente ya está confiando en los periódicos para hacer publicidad. Una que otra transnacional saca aprovecha los periódicos aprovecha los periódicos ¿para qué? Para hacer su publicidad de esos supermercados que no puedo decir su nombre los días domingos por decir pero no es todos los días. O sea, el poder adquisitivo del periódico se ha ido reduciendo a tal modo que se están declarando en quiebra. mire el caso de Canal N por ejemplo una televisora destinada a desaparecer y por ahí sería un milagro para nosotros que desaparezca el Canal 4 quisiera que sea así ¿sí o no? Sí, sí, claro. Dar un aplauso para el Perú. Siguiente Laura. Saludo 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 al Premier Aníbal Torres que él ha mandado un saludo a la prensa alternativa para poder ser más viable y poder confiar más y para poder las plataformas ser un contrapeso. Los equilibrios son buenos los equilibrios son buenos entonces yo siempre digo a Mónica Delta a Pamela Berti a la otra chiquita que dice de que somos cuatro gatos yo digo ¿cuál es la preocupación si somos cuatro gatos? Sigan trabajando ustedes sigan mintiendo al país que por este lado se les va a decir la verdad sigan ustedes trabajando porque se preocupan si tú ves que tu contrincante no existe ni lo nombres desde el momento que tú nombras quiere decir que hay una preocupación hablen bien o hablen mal están hablando del lado de la popular están hablando de prensa alternativa y ese es por su preocupación ¿por qué? porque acá se dice la verdad acá no hay telepronte acá no hay un jefe que te diga lo que vas a decir acá se dicen las investigaciones que se hacen y se dicen a través de un orador preparado para esto dale un aplauso para el Perú voy a terminar sin antes ofrecerles pásame el libro los dos constitución y cultura constitución y cultura ya listo en base a investigación en base a investigación hoy día he traído este par de libros